Una buena compañía ayuda a que te cuides y nosotros también, en 10 en compañía, ahora te hablamos de salud. Cuando pasó 22 minutos de las 12 del mediodía estamos en línea con la doctora Laura Maffei, ella es directora de su centro médico, homónimo diría yo, porque nos llevó información sobre la alerta de fracturas inexplicables. Ella es especialista en estas cuestiones y vamos a dialogar. Doctora Maffei, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, con ganas de escucharla sobre este tema porque la verdad que nos llamó un poquito la atención, si bien sabemos que es común en algunas situaciones, en otras no tanto, por lo cual habría que preguntarle varias cositas como qué son fracturas inexplicables. La realidad de la alerta es el siguiente, digamos, en aquellos puntos no inexplicables, sino fracturas por un golpe mínimo, una fractura por un pequeño, digamos, por una caída de su altura, por, digamos, no habiendo tenido un accidente. Y sobre todo concientizar un punto, digamos, cuando un hueso es frágil y se fractura así, por, digamos, un golpe mínimo, hay que pensar qué pasa con este hueso. Lo primero es, por supuesto, ir, se consolide la fractura, la paciente va al traumatólogo, se realiza todas las maniobras para recuperar su funcionalidad, pero esto no termina acá. Una vez que terminó el proceso de recuperación traumatológica, hay que concurrir al endocrinólogo y pensar qué está pasando con este hueso, por qué se fracturó así. ¿Tiene osteoporosis? ¿No tiene osteoporosis? ¿Hay alguna razón para que este hueso haya perdido calcio y sea más frágil? Claro. Porque ya hemos hablado mucho y muchos médicos y mucha gente ya está mucho más alerta acerca de lo que es la osteoporosis, que es un hueso frágil, ¿no? Osteo de huesos, porosis de poroso, es un hueso que ha perdido su, digamos, calcificación, su resistencia. Sí. Pero muchos pacientes, una vez que se han recuperado de una fractura, no reciben tratamiento, no se investiga más qué pasó, qué causa tienen. Y ojo, que el haber tenido una fractura sin causa aparente, aumenta el riesgo de otra fractura entre dos y cinco veces. Y que podemos tener una acción preventiva o intentarla, por lo menos, primero sabiendo qué pasó y luego realizando el tratamiento adecuado. ¿Cuál es la población de riesgo, doctora? La población de riesgo habitualmente son los pacientes, generalmente las mujeres, posmenopáusicas, en lo que significa, por ejemplo, la población de riesgo fundamentalmente con osteoporosis. Sí. Esta osteoporosis tiene relación con la disminución de hormonas después de la menopausia y con otros factores que, por ejemplo, pueden ser el cigarrillo, aquellas personas que ya han tenido que estar expuestas al tratamiento con corticoides, que muchas veces es indispensable, pero que tenemos que proteger el hueso porque sabemos que lo va a fragilizar. Sí. La falta de vitamina D, si uno, esta es otra alerta muy importante. Antes pensábamos que era un problema que se veía nada más que en Tierra del Fuego, o en personas que no recibían sol, personas en geriátricos. No, hoy niños, jóvenes, adultos, con los cambios de cultura, de sueño, con ir y venir al trabajo en un medio de transporte y no tomar sol, aún en Buenos Aires, que tenemos una muy buena incidencia de luz solar, tenemos un déficit de vitamina D, con lo cual no se absorbe el calcio, y el hueso que tiene su hueso mucho más blando, mucho menos rígido. Entonces, hay muchos puntos importantes para estudiar. La población de riesgo más importante es esta, es aquella que yo le nombré, que son fundamentalmente las personas en la posmenopausia, que tengan, que sean muy delgadas, que fumen, que tengan ingesta de corticoides. Y ha llegado a esto también a aquellos que pierden mucho calcio por riñón, que han tenido mala absorción intestinal de calcio, por ejemplo. Hay un montón de enfermedades que nosotros tenemos que evaluar y estudiar. Pero sobre todo concientizar a toda la población que cuando se recupera uno de una fractura, empieza otro camino que es decir, bueno, no quiero más fracturas y tengo que hacer algo para que esto ocurra. De todos modos, si no hubiera fractura y llegado a un estado de la vida donde ya puede haber alguna causa que lo provoque, habría que consultar de todas maneras, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa, eso es desde ya. Uno tiene que consultar, sobre todo si sabe, por ejemplo, que no se expone al sol, si sabe que no hace actividad física, que llegó a la postmenopausia, que digamos que ha tenido cálculos renales, que ha tenido a lo mejor una menopausia precoz, que ha tomado corticoides. Son inquietudes. Pero una cosa que es muy llamativa, que la población, a veces viene una persona, una paciente y dice, ay, yo quiero consultar por osteoporosis. Bueno, perfecto, no empieza todo el interrogatorio. Pero, ah, no, porque yo me fracturé hace cinco años la muñeca. Y, digamos, no está en la conciencia el hecho de que hay que relacionar una fractura, por supuesto, no traumática, ¿no? No por un choque o una cosa donde se puede fracturar. Sí, sí. Es decir, una fractura por un golpe mínimo con un hecho a tener en cuenta. Sí. Y se fractura, está muy contenta porque realmente la trató ahora muy bien, recuperó totalmente su movilidad, está muy contenta. Pero no ha sido derivada o no se pensó o quedó en el olvido. Entonces, el punto de concientización es a toda aquella persona que se haya fracturado por un golpe mínimo que tenga, digamos, en su alerta que tiene que consultar. Esa es la concientización a la población general. Y respecto a la prevención, ¿qué podemos hacer? Para la prevención es la prevención de la fractura. Sabemos que la osteoporosis no duele. Entonces, la osteoporosis no duele. Esto en los casos en que, por ejemplo, aparezca la última menstruación, la menopausa y con el paso del tiempo uno puede tener chances de ir descalcificándose. Obviamente que si uno va a tomar corticoides, por ejemplo, el médico mismo lo va a derivar. Son acciones preventivas que se hacen en conjunto a la ingesta de la medicación para preservar y prevenir la descalcificación producto de la ingesta de esta medicación. Claro. Pero si no, digamos, un momento de consulta importante es la posmenopausia. Aquellas personas que han estado inmovilizadas mucho tiempo, que, bueno, hay... Que no han llevado una vida... Sabemos que la vida sana ayuda a todo, digamos, al corazón, a los huesos, que hacer actividad física es una acción... Por ejemplo, como concepto, los astronautas tienen osteoporosis. ¿Y por qué tienen osteoporosis los astronautas? Y porque no están... ¿No tienen vitamina D? No. ¿No pueden procesar? No, porque la vitamina D se la pueden suplementar muy fácilmente. Porque no están expuestos a la gravedad. Ah, qué interesante. Entonces, esto nos hace pensar y nos hace saber, y fue un punto de alerta, en el cual nosotros tenemos que hacer ejercicio contra gravedad. Claro. La natación, por ejemplo, es muy buena. Muy buena para todo lo que es articulación. Pero no es tan... No está tan indicada para osteoporosis. Porque tiene que ser contra resistencia. Nosotros tenemos que hacer fuerza para levantar la pierna y vencer la resistencia de gravedad. Para cerrar, Laura, ¿qué actividad física recomienda para la osteoporosis? Todo lo que sea. Primero que nada, un buen diagnóstico. Sí. No toda la... Puedo decir la que no recomienda y que tener mucho cuidado en pacientes con osteoporosis, que es, por ejemplo, bueno, que tener cuidado con el golf, en aquellas personas que puedan tener un antecedente, una fractura de cadera, y también con el yoga, porque realmente puede producir, perdón, de vértebra, y con el yoga porque puede provocar posiciones que sean extremas. Hay que tratar de caminar, realizar ejercicios que ayuden a trabajar los músculos paravertebrales de la columna, posturales que puedan sostener y darle fuerza a, digamos, a toda la columna vertebraria, trabajar e impactar ese músculo sobre el hueso, que es lo que estimula la formación de hueso. O sea, que un complemento de pesas vendría bien, por ejemplo, una musculación. Sí, siempre bajo... Depende de la osteoporosis, siempre depende del complemento de pesas, pero con cuidado, digamos. Correcto. Todo progresivamente, porque obviamente que si uno hace un ejercicio muy fuerte, las malas posturas, aquellas personas que muchas veces van arriba, arriba, arriba a buscar, por ejemplo, un tarro y ¡bum! Se queda duro. Hay que aprender a levantarse, a arrodillarse, a no curvarse, digamos. Es importante el... La otra cosa que es muy importante también es tener una casa segura, como prevención de fracturas. Claro. No tener cables por el piso, tener un baño adecuado, tener cuidado con los resbalones, tener... porque una fractura, una caída ahí puede ser una fractura. Fatal, sí. Tal cual. La casa segura es algo que no siempre se tiene y no hay tanta conciencia acá en Argentina. Para no resbalarse a la salida y a la entrada de la ducha, tener una silla si es necesaria según la edad. Pero todos estos cuidados, agarraderas, etcétera, esto es muy importante, muy, muy importante. Parecen temas muy domésticos, pero a la hora de después tener un yeso es diezmante totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además, bueno, la que nosotros queremos prevenir, la primera alerta es la fractura del, digamos, del antebrazo generalmente en edad, digamos. Pero las fracturas de columna son terriblemente dolorosas de vertebra y van llevando a que uno se vaya encorvando, a perder problemas respiratorios. Y bueno, y la de cadera es la tan temida. Ni hablar, sí. Tenemos tiempo como para prevenir y hoy tenemos muchas posibilidades como para corregir. Entonces, es una pena no consultar y si ya ha tenido uno un síntoma de fragilidad ósea tan importante como es la fractura. Laura, estamos en el tema de prevención, pero totalmente con el programa. Así que muchas gracias por su aporte en la edición de hoy. Así que estaremos seguramente en futuras salidas al aire para poder aconsejar a nuestros oyentes y prevenir de alguna forma todo lo que pueda ocurrir. Bárbaro. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, Laura. Hasta luego. La doctora Laura Maffei, directora de su centro médico homónimo.